hola qué tal los estamos saludando desde nuestra página canciones entrañables para darles un aviso muy importante ya que estaremos retomando estaremos retomando nuevamente nuestro programa canciones entrañables donde le estaremos cantando las mejores canciones las canciones del recuerdo no se lo puede perder próximamente por nuestra página canciones entrañables en facebook totalmente en vivo para todos ustedes saludamos a todos nuestros seguidores nuestras seguidoras para que estén al pendiente de nuestras redes sociales